Los criollos y la mayor parte de la población estaban preocupados por los posibles efectos que podía tener en las colonias la crisis política que atravesaba el Imperio Español. Napoleón Bonaparte, gobernante de Francia, había obligado al rey de España y sus familiares a renunciar a todos sus derechos. El rey Fernando estaba encarcelado, las tropas francesas habían invadido a España y Napoleón nombró a su hermano rey de este país. Había guerra, muchos españoles no aceptaban aquella intervención extranjera. El 18 de abril llegó a Venezuela un barco y su gente trajo noticias alarmantes. Por eso se convocó a una reunión extraordinaria del Cabildo de Caracas y se invitó a asistir al Capitán General Emparan, quien en Venezuela representaba al gobierno de España. La reunión se efectuó el día siguiente. Muy tempranito llegaron al Cabildo los alcaldes. Con prisa llegaron los regidores y el Capitán General porque había sido convocado. Iniciada la reunión, se propuso desconocer la regencia y organizar una junta. El Capitán General Vicente Emparan se opuso, consideró necesario esperar. Se levantó molesto y se fue a la catedral para asistir a los oficios religiosos porque era jueves santo. Francisco Salias lo alcanzó. En la puerta de la iglesia le exigió regresar al Cabildo. Emparan regresó. Aquel ajetreo llamó la atención de quienes iban a misa y se concentraron frente al Cabildo. El pueblo se quedó en la plaza. Al reiniciarse la reunión, se habían incorporado personas que no pertenecían al Cabildo. El sacerdote José Cortés Madariaga, en representación del clero, José Félix Rivas y otros representantes del pueblo caraqueño, se convirtió en un Cabildo abierto. El padre Madariaga pidió enérgicamente la destitución del Capitán General. Entonces Emparan se asomó al balcón y le preguntó al pueblo si estaba contento con su gobierno. Por detrás de él, Madariaga hizo señas con su dedo. El pueblo gritó, ¡No lo queremos! Ante el repudio expresado por el pueblo, Emparan dijo, ¡Yo tampoco quiero mando! Se retiró de la reunión y al día siguiente se fue del país. El mismo 19 de abril, el Cabildo de Caracas creó la Junta Suprema, defensora de los derechos del rey Fernando VII. La Junta Suprema fue el primer paso del proceso de independencia. Afromechita te adelanta los ejercicios que te pedirá tu maestra. Ella te preguntará, ¿qué ocurrió el 19 de abril de 1810? ¿Por qué ocurrieron esos sucesos? ¿Quiénes participaron? ¿Qué objetivos tenían? ¿Y por qué se considera que con ese acontecimiento se inició el proceso que determinó que un año después Venezuela se declarara independiente de España? ¡Corre! Ve buscando tus respuestas. Textos de la Colección Bicentenario de Venezuela pertenecientes a los distintos grados de la educación primaria, producidos y distribuidos por el Ministerio del Poder Popular para la Educación. www.cdc.mc.mc.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx